¿Háblame ahí? ¿Tandito me? Me. Ajá. ¿Qué lío tan grande el que yo me he buscado? ¿Qué trago amargo? Hombre, el que me tomé. ¿Qué lío tan grande el que yo me he buscado? ¿Qué lío tan grande el que yo me he buscado? ¿Qué trago amargo? Hombre, el que me tomé. Si ahora la gente me vive preguntando ¿Qué si la quiero o qué si la olvidé? ¿Qué sepa ella ese disco que cantamos? ¿Y qué de ella que tanto mentiré? Ay, no sabiendo que me están atormentando Les cambio el disco y me lo vuelven a poner. Ay, no sabiendo que me están atormentando Les cambio el disco y me lo vuelven a poner. Quieren que llore otra vez Y que nos siga cantando Quieren que llore otra vez Y que nos siga cantando Música Rebeca y María José Bendecidas por Dios Si llega un baile Si llega un baile Se oye en los comentarios Buenos y malos Y otros de buena fe Si llega un baile Se oye en los comentarios Buenos y malos Y otros de buena fe Unos lo hacen Pues me vieron llorando Y que la quise Aunque de mí se fue El periodista que vive investigando De quien se trata No le puedo esconder Pero su nombre no quiero pronunciarlo Cámbienme el tema Que hoy ni mi amiga es Quieren que llore otra vez Y que nos siga cantando Quieren que llore otra vez Y que nos siga cantando Música Dilema triste El que llevo conmigo Las cosas cambian Y en mí todo es igual Dilema triste El que llevo conmigo Las cosas cambian Y en mí todo es igual Los ríos se secan De pronto van crecidos Costumbres nacen Y un pueblo acabará Cuento de ría Por solo ser tu amigo Pa' que en mi vida Esto no es el final Hombre recuerda Que para esto nacimos Hoy tú eres hija Y mañana madre serás Hombre recuerda Que para esto nacimos Hoy tú eres hija Y mañana madre serás Y de pronto sonreído Me toca verte llorar Y de pronto sonreído Me toca verte llorar Música Música Y de pronto sonreído Y de pronto sonreído Y de pronto sonreído